Pues bien amigos, bienvenidos nuevamente a un video, estamos ya con la versión Android 11 y sinceramente no es lo que esperaba, me decepcionó bastante esta ROM pero no se preocupen porque de todos modos esta versión va a llegar de manera oficial al Redmi Note 9S y el 9 Pro entonces no se preocupen por eso pues que les digo, no les voy a mostrar como se instala porque es una decepción lo que es esta ROM tiene bastantes, bastantes problemas, bastantes bugs pues es que sinceramente lo que son las versiones de este desarrollador siempre me han funcionado mal por eso nunca las probé, bueno sí, pero probé como dos y siempre me iba mal y pues ahora me va también horrible algo que decía en lo que es la nota que el Wi-Fi fallaba en algunos usuarios y pues a mí me está fallando a ver, los puntos malos son una infinidad más que los bonos en primera, pueden ver que quise abrir el ajuste de Wi-Fi y está tardando 50 años en abrir la configuración y esto es porque, bueno, porque falla lo que es la antena Wi-Fi por ahí hay un suscriptor que también sí vi su comentario y dije, es lo que dicen de esta versión es que el Wi-Fi no tiene problemas de Wi-Fi y pues sí, y eso hace que se pierda totalmente el interés por esta ROM les digo, no les voy a dejar como se instala por eso ayer me pidiera mucho, deja el link de descarga deja el link de descarga, pero es que tenía que probarlo primero para que vieran que si vale la pena o no y ya lo están viendo, no lo instalen sin conocer pues nada, pueden ver ahora, tiene bastantes problemas y no las recomiendo si les hubiera dejado el link, ya muchos se le hubieran instalado o no hubiera encendido su teléfono le instalé unas 3, 4 veces hasta me estoy haciendo ya la batería la interfaz está buena, sinceramente va igual de mal, pero la interfaz es buena, sinceramente pero tiene problemas de que a veces parpadea esta parte empieza a parpadear les digo, no tiene Wi-Fi es lo malo como pueden ver, bueno, ahí está como que se traba vean que ahora ya no me agarra vean, no reaccionan la pantalla de bloqueo tarda en encender ahí ya le di el botón y vean que apenas ahí encendió entonces tiene muchos problemas vean que ahí quise bajar la barra ya se trabó, ya se buggeó y pues es más que nada por Android 11 entonces, Android 12, perdón vean que ahí tiene ese error y pues ahí está entonces no es nada recomendada esta versión se traba el touch tiene pantalla fantasma, si es verdad tiene pantalla fantasma que a ver si le estoy dando y no reacciona no creo que se vea en la cámara pero en algunos menús oscuros se ve lo que es la pantalla fantasma en esta parte aquí se ve la pantalla fantasma está muy mal lo que es la versión sinceramente el control de volumen es el mismo pero no la recomiendo sin duda una decepción espero les haya gustado este video ya saben, no recomiendo que lo instalen es muy mala y pues nada es todo por este video espero les haya gustado dejen su like y nos vemos pues mañana en un nuevo video así que nada es todo y adiós